Hablamos de Hotel Transición, 17º premio Unicaja de novela Fernando Quiñones y hablamos con su autor, con Jesús Ruiz Mantilla. Jesús, bienvenido, enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. Preséntanos al protagonista, preséntanos a Chucho. Pues mira, Chucho es un personaje que vivió durante su infancia, el paso de su infancia a la adolescencia la hizo en un hotel, porque su madre dirigía un hotel en una ciudad del norte, en Santander, y entonces creció en ese hotel y pasó de la infancia a la adolescencia en ese hotel, al tiempo que este país terminaba la dictadura y se alumbraba a la democracia. O sea que hay un paso biológico, individual y colectivo que conectan en la historia con el personaje y su contexto. Y vamos revisitando diferentes hechos de la historia reciente de este país y de ese paso, de esa transición en el libro. Efectivamente, más o menos desde un poco antes de la muerte de Carrero Blanco, el asesinato de Carrero Blanco, hasta el golpe de estado del 81. Pero también es un libro sobre el presente, porque esa visión del niño está vista y analizada desde la actualidad, de ese final de la transición de lo que se construyó en ese tiempo y ahora se está un poco deconstruyendo o reformando, porque no me gusta decir destruyendo, porque no es así. O sea, yo creo que lo que estamos es en puertas de una regeneración de esa transición o de los pecados originales de aquella transición, que si bien sirvió y como resultado ha dado una de las mejores etapas en nuestra historia, sí tuvo sus pequeños problemas, bueno, sus grandes problemas, sobre todo el de la corrupción, que deben ser absolutamente cortados de raíz en esta nueva regeneración democrática. ¿Es un libro desde la nostalgia o para la nostalgia? Es un libro que utiliza la nostalgia de una manera un poco confusa y ambigua. Es como una puerta de entrada a algo, para que luego vemos que es una especie, en ciertos aspectos, de túneles sin resolver con esas deudas de la transición. Por ejemplo, temas sociológicos y temas culturales, y temas, por ejemplo, el abuso de la iglesia, la pederastia, todo ese tipo de esos lados tremendamente oscuros que no han sido resueltos todavía, no han sido resueltos todavía, y que a mí me gustaría que dentro de esta regeneración se abordaran con todas sus consecuencias y, bueno, se sacaran a la luz. La transición, también por el periodo histórico que estamos viviendo, es un tema recurrente y cada vez se nos está colando más en las páginas de la literatura de ficción. Sí. ¿Es que está ocurriendo un poco lo mismo con la guerra civil? ¿Necesitábamos que pasaran estos años, ese periodo de tiempo, para desde esa perspectiva que nos permite el presente actual recitar? Sí, somos muy discretos en el análisis del pasado, ¿no? Yo creo que tardamos demasiado. Por eso, en Hotel Transición no quise solo exclusivamente dedicarme a ese análisis de un hecho pasado que nos ha marcado tanto. Sí quise volver a analizar, lo utilicé como un análisis de aquella ilusión colectiva que se ha transformado en una decepción colectiva presente. Pero este es un libro más sobre el presente y sobre cómo de aquellas cosas que no funcionaron tenemos que aprender para que, a partir de este presente de la regeneración, porque la novela es muy presente, saltemos al futuro con unas mejores garantías, una mejor calidad de nuestra democracia. ¿Cuánto hay de Jesús en ese libro? ¿Cuánto hay de autobiografía? Siempre, en cualquier novela, siempre, ficción, siempre hay algo de autobiográfico. En este libro me imagino que habrán unas importantes dosis. Sí, hay muchas porque coincide que yo crecí en un hotel. Y una vez Juanjo Millás, mi querido Juanjo Millás, me dijo cómo tú habiendo vivido en un hotel no has escrito todavía una novela, ¿no? Y entonces, claro, se me encendió el foco en la cabeza como un fogonazo que dije ¡Coño! ¡Eureka! ¡Es verdad! ¡Qué razón tienes, Juanjo! ¡Muchas gracias! ¡Métete al armario y déjame escribir esto! Pero bueno, gracias a Juanjo y a ese alumbramiento de una parte de mí que yo no sabía que iba a dar tanto de sí literariamente, pues hoy tenemos Hotel Transición. ¿Hay crónica sentimental? Siempre, sí, hay crónica sentimental, hay un eje narrativo también muy basado en las series de televisión de entonces hasta las de ahora. O sea, hay una especie de puente entre Bonanza y True Detective o House of Cards porque creo que es una especie de... tenemos una complicidad colectiva a través de esas historias que nos han conformado, nos entretienen y nos hacen ver con muchísima clarividencia aspectos de la vida, del arte, ¿no? Y hay música que todos vamos a celebrar, obviamente. Seguimos en el periódico de que tiene que haber música. Hay su parte gastronómica también porque en ese hotel comían, es decir, hay muchísimos rasgos de lo que ha sido, de lo que es la marca de la casa de mi literatura en muchos sentidos, ¿no? Pero siempre sin que me quiera repetir en nada, pero que son cosas que inevitablemente surgen, es decir, todos los personajes comen, todos los personajes leen, escuchan música y sufren y padecen con determinadas historias, ¿no? Has hablado de Juanjo Millás como ese foco que dice, bueno, habiendo nacido en un hotel y habiendo vivido en un hotel, ¿cómo no te os ocurrió describir una novela de un hotel? Sí. Pero ¿cómo fue el proceso de gestación de esta novela? Pues a partir... ¿Tenías los personajes, tenías la idea, los personajes ya te rondaban, de pronto...? Bueno, los personajes, a partir de esa, de ese fogonazo de Juanjo, pues yo empecé rápidamente, la novela vino a mí rápidamente, ¿no? Vino la estructura, vinieron los personajes y le animé a mi madre a que me contara anécdotas de esos personajes, de esos clientes locos que pasaban por el hotel, de los que yo me acordaba quizá ligeramente, pero que ella tiene una memoria y una manera de contar las cosas muy teatral, que me hizo muchísima gracia compartir con ella. Y claro, luego hay partes, hay personajes que parten de la realidad, que han existido, que están creados sobre moldes reales, pero que la imaginación les puede, les vence la partida al final y se transforman en otra cosa, ¿no? Pero sí, rápidamente lo que me di cuenta era de que, bueno, que había muchísimas posibilidades de hilvanar una historia colectiva y que al tiempo se estaba produciendo esa regeneración de la época de la transición mientras yo escribía la novela a la que yo no podía ser ajeno ni mirar para otro lado y que tenía que incluir. ¿Y eso se incluyó en la hora de percibir, de tener la versión? Sí, es que mientras yo escribía... ¿La mirada te la modificó? No me la modificó, pero me acompañó al relato y lo relaté. O sea, mientras pasaba eso, mientras yo tenía que hablar del deslumbramiento colectivo por Suárez en el año 76 se moría Suárez. Entonces tenía que abordarlo en las dos perspectivas o dimitir al rey. O sea, pasaban cosas que habían empezado, se habían iniciado en el contexto de la novela y se estaban resolviendo mientras yo estaba escribiendo la novela. Por lo tanto, es una novela muy palpitante del presente y está abordado directamente dentro de las páginas de la novela. Y complejo para ahora de mirar determinados personajes históricos, supongo. Sí, sí, sí. Que genera una dificultad. Sí, más que personajes históricos, obviamente centrales, como es el caso de Suárez. Pero Suárez es cómo se vivía a Suárez en las familias, en las mesas camillas, en las conversaciones de los bares. Pero también está John Lennon, también está Johan Cruyff, que eso nos ha muerto con gran pena hace poquito tiempo y al que yo admiraba muchísimo. Está la muerte de Mao Zedong, pero también relacionada con la eclosión y la preponderancia de China hoy en el mundo. ¿Cómo nos enteramos de lo que era esa cosa tan lejana que era China y que ahora es fundamental en nuestras vidas? ¿Cómo hemos viajado de ese exotismo a esa realidad? Cómo veíamos el futuro, cómo pensábamos que iba a ser el año 2000 y a ninguno se nos pasaba por la cabeza en el año 70, 76, que el futuro iba a ser un teléfono móvil, ¿no? O sea, que creíamos que eran naves espaciales y tal. Y yo veía el teléfono colgado en casa de mis tías ahí, que era un armatoste, y si me hubiesen dicho, mira, eso que está ahí va a ser parte fundamental del futuro. Y un aparato así lo vas a llevar en la mano, vas a tener tu agenda, vas a poder leer el periódico ahí. Pero bueno, yo no hubiese reído de él a dos papos, ¿no? Y resulta que este personaje tremendo que se llamaba Steve Jobs, repugnante y admirable al tiempo, pues nos ha influido tanto en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? No estamos hablando de viajes a Marte ni viajes a tal, estamos hablando de una cosa tan sencilla que marca nuestras vidas. Nosotros conocimos que vamos a hacer un bar de la naranja mecánica y eso no pasa. Exactamente. Bueno, sí, la naranja mecánica pasa, ahora que he tenido que recuperar el carné por puntos, porque me lo quitaron, he tenido que hacer un curso que era como la naranja mecánica, porque nada más llegar allí empiezan a poner accidentes, y casi te tienen que abrir los ojos entrevistas a tetraplégicos, y dices, Dios mío, no voy a volver a coger un coche en mi vida, ¿no? Y me recordaba aquello a la sensación terrible de ver la naranja mecánica. Jesús, ¿se está siendo ingrato con la transición en estos momentos? Yo creo que demasiado, se está analizando desde una perspectiva muy en caliente, y yo creo que no, o sea, yo soy a grandes rasgos, gran defensor de lo fundamental de la transición, pero soy beligerante en cuanto a sus defectos. El gran defecto de la transición, a mi juicio, ha sido hacer, o sea, que se saldara la cuenta de los vencedores y los vencidos muy a favor de los vencedores, y que sobre la corrupción se hiciera tabla rasa, se mirara hacia otro lado, y que dijéramos ya que estos de estas personas nos van a regalar la libertad, la democracia, vamos a, bueno, que hagan lo que les dé la gana. No, eso es lo que tiene que zanjarse ya, y todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pues quedémonos con esas ideas, pero nos quedamos sobre todo con Hotel Transición, decimos séptimo premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones. Jesús Ruiz Matilla, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en Babelia, nos vemos, nos escuchamos en la radio, o el país, y nos encontramos en los libros. Muchísimas gracias. Gracias y saludos a Chucho. Bueno, si le veo, le digo algo.